Este caso de Red de Diputados porque son siete ex-parlamentarios los acusados por la Fiscalía. Adelante, Luisa Marí. Este es un informe especial. Escuchamos al fiscal de los Fuerco, Luis Javier Santos, sobre el caso Pandora 2. Notificados para asistir hoy a la audiencia de declaración de imputados en el caso que tenemos presentado contra varios funcionarios del Estado. ¿Delipas que se le imputa a estas personas? Bueno, pues el requerimiento contiene el delito de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y también por lavado de activos a algunos imputados. ¿Se ha aceptado la presentación voluntaria fiscal? ¿Qué van a solicitar ustedes en esta audiencia de imputados? Bueno, en el requerimiento tienen incluido ocho imputados. El tribunal los ha citado, obvio que Juan Orlando no porque está guardando prisión en el extranjero, pero contra los otros siete se ha liberado la respectiva citación y hasta las nueve de la mañana vamos a saber si todos comparecen o no. ¿Ese planteamiento lo vamos a hacer en la audiencia? Nosotros traemos un planteamiento de cuáles son las medidas que se le deben imponer a los imputados, pero va a ser al momento de la audiencia que lo vamos a dar a conocer. ¿Se ha presentado también un nuevo requerimiento fiscal en el caso de exdiputados que han sido capturados hoy a las de la mañana? Así es, se ha presentado en la misma línea o en el mismo caso que se investiga desde el 2017 de la red de diputados, pues se ha concluido una línea y se ha presentado ante los tribunales. ¿Por qué delitos? ¿Cuántos delitos? Se presentó por el delito de fraude. Los fondos que se desviaron a través de esa ONG se ascienden a 42.500.000 empleos. ¿Se reactiva entonces el caso de la red de diputados con esta nueva línea? Es que el caso siempre ha estado en investigación. Lo que no hemos tenido es el suficiente personal para poder sacar los casos de manera ágil como la población lo exige, pero nosotros siempre seguimos investigando. ¿En esta nueva línea de investigación hay también diputados actuales? Pues en toda la línea de red de diputados siempre van a aparecer diputados actuales o exdiputados porque quienes manejaron lo que se denomina el fondo departamental fueron personas que formaron parte del Congreso Nacional. ¿Cuántos diputados han estado en la línea de investigación? Pues ahora no se lo puedo mencionar porque creo que todavía están en proceso de captura. Entonces va a ser hasta el Ministerio Público a través de Relaciones Públicas que va a informar. Muchas gracias. Escuchamos al fiscal de Luferco, Luis Javier Santos, hablando sobre estos dos casos. En primera instancia el caso Pandora que en unos minutos estará desarrollando la audiencia de imputados y también este nuevo requerimiento fiscal que entonces se trataría de la reactivación del caso Red de Diputados o sería una ampliación de esta línea de investigación. Recordemos que estos son implicados por el manejo de fondos del Congreso Nacional. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy y Daniel Benítez, regreso con ustedes.